ABM Music, auténtico, suena más la música en el audífono, suena más la pista ahí, oye. Ella tiene algo que yo sé que se va, ella tiene algo pero no me lo da. Ella me perrea y se escapa, ella es mi gata y mi terapia se va conmigo, se va conmigo. Dice que soy de los mejores y usa falda de dos colores, llama a Adrián y dice que cuando se van. Ella me dice que algo me bendice, pero dice que tiene algo para que la hechice. Le gusta irse conmigo por el caserío, le encanta jangar conmigo pero en comerío. Enchavo, casi siempre ella me pide chavo y todos los fines de semana me la clavo. Ella se va conmigo y tiene ganas hasta mañana pero en mi cama, pero en mi cama. Ella se seca el pelo y me dice te quiero, dice que yo soy su rapero. La cojo y siempre la falto, a ella le gusta que mi combo use riflas alto. Nos vamos pa' la disco, siempre dando brinco con un boy balíjale, vamos a sacarle un disco. Nos fuimos hasta la nueva era y brillando con alto, ahora sangre nueva. La jeva, rápido se me pega y me dice que le dé lo que le queda de bebida. Ella le gusta la comida, quiere ir pa' ver girl king y comer la joni o rin que no se quemen. A ella le encanta que yo le llene la cara de semen. Uh, 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 ella se fue conmigo, le gusta jangar con auténtico y con mis amigos. Ella se va conmigo pa' la cama hasta mañana y con mis palas. Se va de jangueo y de fichureo. Y con el combo de NBA Music, matando la liga desde la escuela public, desde pasarela. Ella quiere que yo le quite el brazo y el que se lo quite completa y que le quite los panties. Yo tengo un tatuaje que dice Andy en el otro brazo, dice auténtico. Sería algo lógico que tu ex parece un mono de zoológico. Yo me meto en falte, antibiótico y jangueo con los pionicos, me pongo tan loquito. Ella tenía algo que Andy se lo quitó. Ella tiene algo que me llama, a mi celular me llama. Hasta por la mañana yo me la clavo y se va conmigo. En esta cabina nadie me escucha, pero ella tiene algo que hacerlo en bucha. Par de minutos improvisado. En B, en B, en B. No sé el nombre, se me olvidó, puñeta, pero le estamos metiendo la madre. Auténtico, el imparable, ya tú sabes, matando a la liga. En B, en B, en B, en B. 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 En B, en B, en B, en B. En B, en B, en B, en B, en B. En B, en B, en B, en B. En B, en B, en B, en B.